Hola a todos mis amigos de YouTube, en este momento quiero mostrarte cómo tú puedes guardar esa imagen, ese video que viste en el estado de uno de tus amigos y le quieres conservar, sabes que estos se eliminan tras 24 horas desde que fue publicado por tu amigo, así que para conservarlo lo primero que tienes que hacer es entrar en tu WhatsApp, dirigirte allí hacia donde están los estados y empezar a ver los estados que te interesan para que estos se vayan guardando. Automáticamente en una carpeta especial que tiene WhatsApp para esos fines y una vez que has visto ese video, ese estado que te gustó, esa foto que te gustó, entonces sencillamente vas al siguiente paso que consiste en entrar en tu gestión de archivo, en tu administrador de archivo y lo abres. Una vez que lo abres tienes que dirigirte a la unidad teléfono, estando entonces en la unidad de teléfono te vas a encontrar con una carpeta que se llama WhatsApp o WhatsApp Business dependiendo de la versión que tengas de WhatsApp. En mi caso tengo WhatsApp Business, alguna vez tuve WhatsApp Business, así que la abro, tú abrirías la que tengas instalada. Dentro encontrarás una carpeta que se llama Media y dentro de esa carpeta es que está la opción que te va a permitir ver esas imágenes y esos videos que has visto en los estados de tus amigos. No se ve a simple vista. Para poder habilitar o poder ver esa carpeta tienes que darle a los tres puntos y dentro de los tres puntos vas a encontrar la opción Mostrar. Le das allí y te va a aparecer entonces esta carpeta, esta carpeta que se llama Punto Estatuses. Le das clic, la abres y allí estarán todas las imágenes y videos que has visto durante las últimas 24 horas, las cuales se van a borrar de forma automática. Entonces si quieres conservar alguno de ellos lo que tienes que hacer es seleccionarlo. Por ejemplo voy a seleccionar este y una vez que está seleccionado puedes seleccionar lo que quieras. Entonces le das aquí a los tres puntos y puedes darle a copiar. Si le das a copiar entonces eso se va a copiar en el portapapeles. Luego te diriges una vez más a otro lugar. Por ejemplo la tarjeta SD, teléfono. Yo voy a hacer una tarjeta SD por velocidad. En la tarjeta SD puedes tomar una carpeta de esta o guardarlo directamente en la carpeta ahí en la tarjeta SD. Así que le das aquí a los tres puntos y le das a pegar. Puedes notar que de esa manera se ha pegado aquí el que yo copié. Una vez que está pegado ya lo puedes conservar en tu teléfono y utilizarlo para compartirlo, ponerlo en tu propio estado, etc. Porque eso se va a poder ver directamente en la galería de imágenes. En la galería de imágenes podrás ver esa imagen que tú acabas de guardar. Esta fue la que yo puse aquí, en la que dice SD. Esa es la que yo elegí. Y estará guardada ya definitivamente hasta que yo decida borrarla. No se va a borrar automáticamente porque la he movido de la carpeta .statuses. Así que eso es todo. Espero que lo pongas en práctica y me digas cómo te fue. Bye.